Escucha, bailo Y entendí que a veces das todo y no recibes nada ¡Epa! Este es un éxito más para el Rey de Reyes Y sin miedo al éxito, o échale sonido Kings Boys De la familia Reyes Salgado, de Horacio Reyes Que representa Zumbando Guerrero Allá en Hartford, Pensilvania ¡Gosa, goza, goza! En Zumbando Guerrero Siempre con el grupo Y la organización que está haciendo historia Los Kings Boys Forever En Harrisburg, Pensilvania ¡El Guerrero! ¡Oyelo! Tú eras todo para mí Mi más grande amor No entiendo tu traición Oh no Y yo te entregué todo mi corazón Y tú lo partiste en dos Por tu traición Hoy te digo adiós Ya no aguanto más este dolor Vete de mi lado, por favor Destrotaste mi corazón Oh no Sé que te extrañarás en mi corazón Ay como duele tu traición Ya no puedo no Con este dolor Y que te he creído en Dios Por el que yo no No puedo no Yo no puedo no Lástimas en mi corazón Vete y no vuelvas por favor Me estoy muriendo de dolor Por tu ingrato amor Yo te quise de verdad Con todo mi corazón Por el que me pagaste mal Si yo te amaba con sinceridad Tú no sabes amar De ti no vuelvas jamás Y que te perdone Dios Porque yo no puedo no De ti no vuelvas jamás Y que te perdone Dios Porque yo no puedo no Te puedo perdonar Con sentimiento Horacio Reyes El decepcionado Nuevamente De regreso El padrino de las ideas Publicidades Ese crucito Morán De Amadeo Morán El que hace los éxitos Enojo de pescado guerrero Y en Cuenzalan Puebla A luz Mateo La muñequita solidera Creando música Con amor y sentimiento En México Y USA Y la dinastía Mateo Y Pompeño Mateo Goza Lástima Y la dinastía Mateo Ve a ti no vuelvas por favor Ve a ti no vuelvas por favor Me estoy muriendo de dolor Por tu ingrato amor Yo te quise de verdad Con todo mi corazón Porque me pagaste mal Y yo te amaba con sinceridad Tú no sabes amar Ve a ti no vuelvas jamás Y que te perdone Dios Porque yo no puedo no Porque yo no puedo no De ti no vuelvas jamás Y que te perdone Dios Porque yo no puedo no Te puedo perdonar Y en Pensilvania Para Miguel Ángel Darío Josué Rogelio Luis Y Horacio Reyes Los Kings Boys Forever Y en Guerrero Para Oscar Romero Edward Miranda Silverio Rosales Jr. Y que lo estrene En Santa Cruz Lomalapa Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo